Y vamos a ver lo que ocurre ahora, esto yo no recuerdo verlo nunca, al menos en directo. El salto, yo creo que he visto levantar la bandera blanca, claramente. El salto es válido. Gusta maravillosamente bien el 10, la perfección, no toca la plastilina, cae en la arena de forma limpia, de hecho la juez ha esperado que se saliera del foso para levantar la bandera blanca, pero la han borrado la marca de María Vicente.